bienvenidos al canal nuevamente traigo aquí las imágenes de los primeros vuelos que hice con el mjx el x 102 h el cuadricóptero este que tengo de gear best a ver nada comentar un poquitín lo primero tal como viene la caja tiene habría que colocar las cuatro hélices puntos a favor puntos de ventajas que no me gustó mucho el detalle las hélices hay que colocarlas cada uno cada una con mucho cuidadín con el tema que tiene una lo que es una muesca una una base que encaja perfectamente en lo que es en la base del motor al apretar muy duro pudiera quedarse estropeado lo que es el eje o algo y luego no encajar las hélices vale lo que no me gusta desventaja esto que cada él y se habría que colocarle un tornillo por si queremos luego llevarlo a casa habría que desmontar los cuatro tornillos volver pero bueno yo lo comento más que nada es por el tema en mi caso que era era luego volverlo a llevar en la caja vale aquí voy comentando un poquitín lo que es las indicaciones cada hélice lleva una letra la letra y letra b y en la parte debajo de lo que es del del drone justo donde donde está la parte led está la letra indicada donde debe ir cada hélice vale lo que es el tren de aterrizaje lleva en total unos tres tornillos habría que colocar los tres tornillos con mucho cuidado porque son tornillos muy muy delicados realmente y como es una base de plástico no vayamos a cargarnos luego lo que es la lo que es la rosca vale el tron trae un espacio una zona para alojar la batería esta misma zona es la que se ubicaría la cámara una cámara tipo gopro tipo xiaomi trae gomas de estas antivibraciones en teoría para absorber un poquitico lo que es el tema de la gelatina el efecto de la tina que causa las vibraciones de los motores vale el frente del cuadricottero el frente del drone viene marcado lo que es por la parte de esta que son como una especie de ojos de led lo que es la parte del tipo alguien del drone vale encendemos el drone luego la emisora y nada lo que tenemos aquí esto que ya está todo sincronizado con palanca arriba de gas palanca abajo ya quedaría totalmente enlazado dándole el botón lo que es el botón del lado izquierdo de la emisora que tiene el autodespegue vemos que despega de forma perfecta pues se va un poquitín a los lados voy a comentar qué sucede con esto que se ve que el despegue en vez de ser totalmente vertical tendría irse a la derecha el drone no lo había volado este era realmente el primer vuelo y venía descompensado descalibrado todo lo que es el mando los trimes vale cuestión de dos minutos de vuelo y empezar a ajustarse un poquito en la izquierda compensamos a la derecha tampoco tiene mucha ciencia el que tenga cualquier duda como siempre comento podéis dejar las dudas en la descripción del del vídeo aquí mismo del canal y puedo irlas explicando sin ningún problema vale para mucho esto entrar a lo que es el nervio viendo que el drone se le va a un lado lo que hay que hacer es compensar con el lado contrario por el trimmer de la emisora de la radio y cambiando hasta lograr ya dejarlo totalmente vamos totalmente centrado pues lo más lo más estable posible después que había centrado lo que era al lado derecho y el lado izquierdo me quedó lo que era parte de avanzar lo que era el yao de giro y esto que no estaba no estaba totalmente descalibrado en comparación con lo que es el lado derecho de la emisora vale lo empecé a llevar un poquito y más adelante el tono a ver lo que es en tema de motores responde muy bien como siempre comento para ver un tipo de iniciación tiene una una subida realmente para lo que es el drone no pesa no pesa realmente nada ocupa más bien muchísimo tamaño lo que es vamos en la caja pero es muy ligero de peso vale funcionó muy bien el tema del despegue automático y el tema de la aterrizaje automático eso sí no hay que no hay que negarlo vale no probé también creo que tenía una función es algo del punto de vuelta de donde fue el despegue no lo llegué a probar es un poco curioso el tema venía volando drones que siempre llevan todo lo que es el tema de las helices por la parte superior y este trae todos los motores invertidos pues todos por la parte inferior y quería despegar a hacer un primer vuelo a manera un poco rápida a grabar algo sin colocar tren de aterrizaje pero es imposible hasta que no se coloque el tren de aterrizaje sino las helices tienden a lo que es a tocar con la parte del suelo me está no estaba posado está colocado el drone y es imposible el despegue vale como se puede escuchar después de dos minutos largos creo 23 minutos largos seguía yo peleándome con la emisora con el drone para tratar de centrarlo y dejarlo lo más estable posible nada ya estaba más o menos no no llega a calcular yo el tiempo ni medir ni nada porque lo que hice fue sacar batería armar lo que es el tema de las hélices el tren pero bueno ya empecé a ver el manejo que el que el drone respondía de forma correcta lo que era el avanzar lo que era dar lado derecho al lado izquierdo el yao respondía muy rápido para hacer los giros lo que es el giro sobre su propio eje respondía muy bien debo acotar debo comentar un poco que este vuelo que estaba haciendo en la zona que lo estaba haciendo era pero nulo o sea no había nada de aire no había nada de viento y aquí estoy poniendo un poquito unas imágenes dándole todo lo que es el gas hacia arriba para ver cómo responde luego traerlo de frente haciendo giros y respondía muy bien vale lo que comentaba el vuelo fue con ausencia total de de viento de aire y el drone se comportaba muy bien porque claro no hay nada que lo esté frenando nada que le quite potencia a los motores el giro de yao lo hacía aquí alrededor del árbol y perfectamente o sea que responde muy bien se pierde un poco el fondo pero pero más o menos se aprecia y en la parte de arriba de las imágenes del cielo vale la batería se me cargó hablaban algo creo que era en el manual sobre unos 40 45 minutos no sé si era porque ya traía algo de carga de fábrica la cargue sobre unos 30 35 minutos el tiempo que estuvo haciendo estas imágenes fueron más de 5 entre 5 y 8 minutos no me saltó ninguna advertencia ninguna alerta por por tema de batería baja y todavía me queda tiempo para seguir volando sin ningún problema vale el mando de la emisora de verdad que el tacto es muy suave aquí vemos le das la palanca y responde al instante perfectamente para descender es tipo palanca como la de unos DJI phantom no recuerdo el 2 si el 2 y 4 más o menos el 2 que fue el que yo tuve una vez que era un tacto diferente a lo que estoy acostumbrado a la turnilla y vale y pues nada como siempre todo este tipo de drones iniciación de verdad que está muy bien para pasar el rato para aprender para lo que es un poquitín de entender el el manejo lo que si nunca has tenido un drone algo de radiocontrol y de verdad que está muy bien esto no llevarlo con mucha altura porque se pierde lo que es la orientación del drone las luces lo que son los leds que trae la verdad que a tantos metros 4 5 6 metros no se entiende pero vamos no se ve nada lo que es la orientación hacia donde está mirando el drone hacia donde lo tenemos ubicado vale así que tener mucho cuidado de no alejarlo tanto porque es fácil de perderse aparte por el color oscuro aquí lo traía activando el botón del aterrizaje automático tocamos un punto ahí está tocamos un punto suena la emisora y en cuestión de segundo bueno se va se compensa un poquitín unos metros hacia afuera un metro más menos y el aterrizaje es perfecto vale pues nada como siempre estar atentos a próximos vídeos queremos viendo un canal un saludo